El reino de los ladrones Me cuesta mucho grabar vídeos y encima las visitas no están acompañando Entonces no tengo claro qué hacer con el canal Si dejarlo ya Si simplemente dejarme una temporada No lo tengo claro Bueno, ya hablaré de ello en un vídeo informativo Que subiré en el canal espero que en breve Mientras tanto al menos Uncharted 2 Vamos a terminar esta serie Porque ya sabéis que no me gusta dejar series a media Siempre y cuando no Sea por causa mía Porque por ejemplo Recuerdo que la única serie que no tenemos completada En el canal Es la de tiburón Y evidentemente No fue por causa mía Bueno, la mano del vídeo final de esa serie Yo no sé la de veces Intenté editarlo, intenté apañarlo Pero no había manera Bueno, vamos a seguir a Tenzin Yo voy a ir detrás de él Que doy por hecho que esto Según vayamos avanzando Se va a ir cayendo Seguramente Así que no miremos atrás Voy, voy, voy Eso es Vale, a ver Joder, se me está vibrando el mano una barbaridad Pero no hay opción de quitar la vibración Se está volviendo loco el pobre Vale, por ahí no puedo pasar Y echa un vistazo Y tampoco veo que haya tesoros Así que Por aquí Esperemos que haya otra salida cerca Drake Dale a shot Deben de ser ellos La expedición de Saffer La piedra Chintamani Más resina Vaya Mira esto Les dispararon a todos Es el Irminsul El árbol de la vida La Nenerve Ay Dios Eran de las SS ¿Nazis? ¿Nazi? ¿En qué se convertiría A un hombre? Pensen Esto lo hizo Saffer Ah Saffer Los mató ¿Mare, mare? Sí Solo así los detendría Ah Ya Mierda Tenemos que encontrar una salida Ahora Eso vendrá bien Sí, 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 sí Vale Munición Voy a 150 Una salida Pues vamos a mirar por ahí arriba Porque están golpeando ahí la puerta Y tiene toda la pinta de que va a ser otro hombre ¿Cómo lo llamamos? Hombre carnero Otro hombre carnero de esos A ver Una salida Una salida Mira por aquí Salgamos de aquí pitando Pitando Vale Vale Genial Hombre carnero A ver ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Que no lo he visto por ahí Adiós Que nos está tirando rocas Muy buena Sí, señor Móvete, break Eso tiene que bajar O sea, lo que veo que tenemos que hacer aquí Es aguantar Aguanta, aguanta El envite Esta gente que nos está lanzando unos bolones A ver Así que Le hago caricias Le hago caricias Mira Que viene Que viene Bueno Si tengo que estar aquí Coge munición Que viene Que viene Que viene Papagoso Que viene Por aquí Uff Ya me ha dejado tiritando Sube ahí Drake No me ha dejado tío ¿Cómo quitan estos bichos? ¿Cómo quitan tío? Bueno Esto lo que hay que hacer Es ganar tiempo Simplemente Venga Joder Es que es muy difícil esquivarles Porque son demasiado rápidos Vale Vale, vale, vale Vale Tienes que escribiendo tiros Condenado Venga Ahí Venga Llego 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 Joder Que galleto Me ha dado Ahí Vamos Tensi Vamos Tensi Te tengo Vale Lo hemos conseguido Casi estamos fuera Mierda Vamos Tira a este grupo Tira Abajo ¿Estás bien? Oh no Tensi Besas Emma Gracias a Dios Oh Nate ¿Qué ha pasado? Es la Zarevic Nos han encontrado Emma God No lo sé La tiene Shaper ¿Kare? Mosa Ferjantuduk Se fueron por allí Vale Nate Es culpa nuestra Somos los responsables Tú quédate aquí Manténlos a salvo Venga Vale Vamos a ver Anda Una ballesta Tres disparos nada más Bueno La probamos A ver Está muy bien La ballesta Lo dejas secos Ahí debería haberte dado Vale Venga Que estás tocadísimo ya Vamos a cambiar El rifle Que había dejado por aquí Eso es La ballesta no tuvo munición Así que Me da igual Quieto A ver Me centro en uno de los dos Ese fuera Otro fuera Venga Somos el pico Otro fuera Vale Venga Bien Dos disparos Fuera Queda el rubito Rubito Sal de ahí Eso es Allá vamos Chavales Hay que despejar La zona De todos estos Hortford Sí Ahora mismo No tengo nada Un disparo de ballesta Es mejor Que nada Venga Una granada Uff Un gorilón De estos Cuando estás Cuerpo a cuerpo Y viene un gorilón De esos Sentenciado Vale Ahora lo vamos a hacer De forma distinta Esta nos da En nuestros Unos Vale Uno fuera Aparta colega Que no veo Otro fuera Y otro fuera Vale Venga El rubito El rubito Fuera No hay disparos Toma Se fija y deja Venga Pues no ha caído Muérete ya Hombre Golfo A ver Necesito munición Chavales Algo contundente Esto que es Uh La escopeta de mano Perfecto A ver A ver Eso no me interesa Vale Con puñetas Con la escopeta de mano Ni te meneas ¿Eh? Golfo Esto ahí Uno fuera Eh Eso no me gusta Quieto 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 Ahí es Ya te veo Ya te veo Bribón Si Pero me he quedado sin munición De esta Pero ahora Coge la otra Eso De esta si tengo munición Colega Hola Hay uno ahí detrás ¿Verdad? Si ¿Dónde ha caído la granada? Perfecto Vale A ver Que me Que me apropio por aquí A ver ¿Algún arma En condiciones? Porque tengo No tengo disparo De la ballesta A ver ¿Qué me habéis dejado por aquí De chucharías? Eso me gusta La escopeta está bien El M4 Bien El M4 El M4 A jopeta que la ven Ahora me han salido aquí 800.000 millones de guardias ¿A que sí? Venga Por aquí Ajá Te tengo Dice Vale Por aquí Ahí arriba uno A ver Le he dado, ¿eh? Vale Uh, eso no me gusta Como suena Una metrador Vale A ver Por aquí A ver A ver A ver Ahí Me tengo que hacer Con el control De esa metralladora Vamos A ver Vale De esa metralladora Me tengo que hacer El control Quieto Perfectísimo Vale Me tengo que quitar Aquel de allí El de gris Bien Buenas punterías Si que no Venga Ahora Aguanta Aguanta Eso es Ay No tengo granada Eso es Eso es A ver A ver Fuera Fuera ¿Qué vas a tirar Tú la granada Golfo ¿Ya está? Ajá Sin casco Que no tire granada Pesado Ya Me queda el 17 Eso ya no se explota Vale Bueno A ver Tengo la Besser Con 7 tiros Y AK-47 Me llevo la M4 Me jode M4 Bajamos por aquí Venga A ver A ver ¿Qué tenemos aquí? Uf Me dan mucha munición Pero del AK-47 Cosa que no me interesa A ver Eso es de ballesta Que tampoco lo quiero Vamos a ir por aquí Parece que está esto Menos transitado A ver si puedo subir por ahí No No me deja ¿Por ahí puedo subir? Sí A ver A ver ¿Qué tenéis? Eso es munición Bien 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 La granada Viene muy bien Vale A ver ¿Puedo saltar ahí? Me he hecho la zona Bicho Vale No Sube Escóndete Ahí Ahí tengo Aquí tengo un buen disparo Eso 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 mismo digo yo Cuando no estoy metido Y no tengo Disparo Vamos a mirar Vamos a mirar por ahí Ahora tesoro en la punta para Por esta zona Seguro A ver Por ahí nada No Muerte Qué pepinazo Chaval Qué pepinazo Esa Uf 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 Qué golpe Es Disparas sin apuntar Qué máquina El tío Fuera Fuera Vale Vale La escópeta Hay 12 puñetas Hay uno ahí Pero está en la zona Exterior Con lo cual No voy a llegar a darle Hay que hacer caso Aquí Fuera Fuera A ver No te agarras ¿No? Si estás aquí al lado Fuera Uf Casi le acribí a tiros A Tenzin Tranqui Tenzin Tranqui Eso es No voy a tirar Con la de Serigel De momento Porque la de Serigel Es una señora pistola Vale ¿Por dónde? Por ahí Sigamos a Tenzin Venga Aquí no hay nada No Por aquí no es Tenzin Ah bueno Que él tiene la llave Venga ¿Eh? ¿Dónde? No Me está esperando ahí Vale Reperemos un poco El aliento Genial Genial ¿Quién ha sido el listo? ¿Quién ha sido el listo? A ver Uf Es que no llego a darle Tengo que subir la escalera Y me van a acribillar Tiene toda la pinta A ver Ajá Sinvergüenza Vale Eso no me interesa La granada sí Otra escalera Venga Para arriba A ver ¿Este quién es? Ah Es uno de los buenos Vale Ajá Ahí Entres de ejerza Por ahí no hay más ¿No? Quieto Quieto Venga Vamos a gastar esta Tú Sin casco Eso es Dos disparos A ver Donde hay uno Que lo pueda pegar Dos disparos Mira Eso es Fuera ¿Dónde está? ¿El condenado? Vale Abajo Ladera abajo Eso me ha dolido Eso me ha dolido Uno de los escopetas ¿No? El golfo ese A ver si puedes con esto Chaval Venga Déjate caer Coge eso Bueno Me valió cualquier cosa A ver M4 Muy bien No hay buenos Vale Venga 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 Ah Ese ha sido Tu fallo Ese ha sido Tu fallo Si acaso Lo que quiero es que Luego no me explote A mi Eso Quieto ahí ¿Qué es eso tío? Cabrón Coño Me ha tirado Eso es Ha sido Una collejilla Me están crujiendo Tío ¿Quién es? Es que hay uno Ahí atrás Tío No Desde ahí abajo Me estaban No Pero me están Disparando desde ahí Arriba Ahí arriba hay uno Hay un graciosillo A ver A ver el graciosillo Hostia Lo que hay ahí Macho Que no lo había visto La virgen La gau Jojojojo Vamos a gozar Chavales Vamos a gozar A ver A ver Dónde están Los machotes Voy a hacer Fritanga Con vosotros Venga A ver Los machos ¿Dónde están Los machos? Fuera Lo que pasa es que El pobre Drake No se puede ni mover Con este bicharraco Aguanta 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 un poquito A ver Jaja Alucinante Vamos Eso va a pico ¿Alguno más? Todo muy calmo Muy silencio No sé No Hay alguno más Por ahí A ver Por ahí nada Yo creo que no hay más ¿No? Bueno En tal caso Voy a coger munición Que había visto por aquí Cositas En la cabaña esta AK-47 ¿Esto qué es? Bien Munición Vale Me voy así Me voy así A ver por aquí Puedo subir por ahí Mira Tesorito Tokcha Con campana Tokcha Pues eso Tokcha A ver Por ahí puedo saltar Vale Sube ahí No subes Buah Vaya puñeta Tengo que bajar por la escalera Ahí está ¿Dónde? A ver Vale Lo que he hecho es un rodeo ¿No? Toma Cuidado con esa Que tiene un puntero láser Mierda No A ver Hay que apuntarle En los pies Ahí Vale No La escopeta no la quiero El escudo antidisturbio Sí Y la de ser también Vale Ah No me deja llevar Tiene que ser con pistola Vale Vale Venga A ver A ver A ver chavales Ahí hay uno Seco ¿Ya? A ver No sé a quién está llamando El vuelo de Tenzin Pero antes de subir Tras Tenzin Voy a mirar la cabaña Porque aquí he eliminado A varias guardias Y a lo mejor Alguno tiene Cositas interesantes Ese tiene 20 munición Del MP4 Vale Por aquí nada No brilla nada Está todo chamuscado Vale Sigamos a Tenzin Venga Ya hemos visto La zona está tranquila O lo parece Por lo menos Hay que subir por la escalera ¿No? Venga Que sigo ¡Venga! ¡Venga! Venga Venga ¿Qué? ¿Qué? Qué que sea Mierdas ¡Salta! ¡Salta! Genial, para el cachondelito solo nos faltaba un tanque Un tanque, el gato y el ratón Uff, que pepinazo, chaval Cuidado con el tanque, eh Mucho cuidado Eh, eh, eh No, me voy a ir con la de ser Cuidado que me enchufan Venga, venga, venga Tenshin, abre esa puerta Abre ya Abre ya, Tenshin Venga Aquí es a pepinazos, eh Aquí es a pepinazos Venga Fuera Toma Es que la de ser esta los deja secos, eh Fuera Falta pan, buenas son tortas, eso es Tenshin, ¿dónde estás? Vale, vamos, sigue Uff, el tanque Imagino que será por aquí, voy un poco a ciegas Cuidao, 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 cuidao Joder, como por el tanque, chaval Ahora, ey Mal, 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 mal Porque este no nos perdona una el tanque, eh No nos perdona una Venga Avanza, 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 avanza Vale Mira, tomar eso Ahora, voy a tirar pepinazos Corre Uff, casi te acribillo, macho Digo yo que será por aquí No, por ahí no es Por ahí no es Venga Venga Jenshin Lanzacohetes Lanzacohetes Sí, algo mejor que uno ¿Cómo se dice lanzacohetes en tibetano? Eso es Eh, eh, cuidao Vale Hay que cambiar, chavales Que no me quedo la munición Venga Corre, corre, corre La micro Sí, mejor Oh, mierda Vale Lígamos Vamos Joder Joder, chaval Aquí es que vamos avanzando Trompicones De los petardazos Que nos mete el tanque Corre, corre, corre No sé que he cogido Luego lo vemos Luego lo vemos Tenshin, ¿dónde estás? ¿Por qué no sabes yo? ¿Estás metido, Tenshin? Ahí va Aquí no hay nadie Ya te la vuelta Me va a crujir Me ha encerrado de una manera Ahí tengo que esperar más atrás Hay que tener mucho cuidado Con el tanque, chavales Mucho cuidado Hay puñetas Allí Ahí No, no, la escopeta no la quiero Me quedo con la B4 Genial, está el tanque ahí A ver Imagino que si nos ponemos de frente A ver Es que es peor casi la metraladora Que el pepinazo Vale, me he dejado ¿Hay más? Me estás tocando las narices ¿Le he hecho algo con la granada? No ¿Cómo evito el tanque? Ahí la cuestión Vale, por ahí hay un hueco A ver si puedo pasar Sí No puedo pasar ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? De ahí ¿Me puedo dejar caer? ¿Sí? Aquí, bordeando Bordeando A ver ¿Dónde nos lleva esto? No tengo muy claro Tenzin ¿Dónde demonios está? Tenzin no está Joder Pues hombre A lo mejor se ha echado Un ligatazo ¿Dónde va este cabronazo del tanque? ¿Dónde va este cabronazo del tanque? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Sí Sí, sí, sí Está claro Tenzin, corre Que me están metadeando por todos los lados Genial Vale, venga Tenzin, avanza No Esa es la que quería La veser, la veser Eso es Eh, 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 eh Fuera Ahí está ¿Dónde? ¿Dónde? No falta nada Ah, escalera Fuera Mira, ese tiene un petardazo Trae para acá el petardazo Perfecto Venga, ¿dónde está el tanque? Uf Ya, ya sé dónde está No le ha hecho nada No me lo puedo creer Vamos a quitarnos a los pintamonas estos Bien, chavales Es que me mete unos cebollazos El colega No Va a ser que no Has perdido Joder La que se está liando aquí, chaval A ver Alguien tira un pepo por ahí Está disparando el pepo Ahí Vale Ha caído, ¿no? Vale Me gusta mal el pepo Venga, haciendo el rambo Al llego del pasado Me ponía ahí Que puchara el triángulo Bueno Bueno Sí Sí Pensen Pema Pema ¿Cuancho, qué? Saffer ¿Dónde está Saffer? Me concesito ¡Chau! ¡Nate! ¡Se han llevado a Saffer! ¡Oh, Dios! ¿Eso es porque tenía la daga? ¡Ya lo sé! ¡Eh! No hay tiempo para discutir. Tenemos que irnos. Está bien. Venga, en marcha. Vale. Escucha. Deben de llevarlo en el primer coche. Hay que cogerlos antes de que la Zarevic le ponga la mano encima. Ya sé. Tengo una idea. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? Despejar el camino. Anda, coge el volante. ¿Qué? Tú cógelo. ¿Por qué no me dejaste conducir desde el principio? Entonces no se me ocurrió que lo hicieras. Ya. Eso es. Agárralo bien. De acuerdo. Eso es. Vale. Ya vamos. Un poco más cerca. Vamos allá. ¡Aguanta! ¡Nate! ¡Está por aquí! ¡Aguanta! ¡Está por aquí! ¡Estoy aguantando! ¡Estoy aguantando! Fuera. Bueno. ¡Cómo se ha complicado la cosa, chavales! Vamos a pausar un momentito. Y vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. ¿Cómo se nos ha complicado la cosa? Capítulo cargadísimo. Cargadísimo de acción, ¿eh? Ya lo estáis viendo. Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se ha complicado? Nada más, amigos. Hasta aquí el capítulo de hoy. Seguiremos el próximo día. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado charnos minutillos. Mándaros un saludo. Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal. Cuidado mucho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!